Música Dios, perdóneme quizás, no lo entendí, queriendo hacerlo todo a mi manera, no comprendí que solo Usted me haría feliz. Música Oh Dios, no me condenes por lo que yo no comprendí, castígame si contra Usted rebelde fui, pero al final, estrecheme entre sus brazos. Música Recuerde que fue Usted quien me ha creado, a imagen suya, parecido a Usted. Por más que en esta vida, haya buscado, solo Usted es amor. Música Porque tuvo que dejar, aquí en mi pecho, la huella de su imagen, incomparable, incontenible y grande como el cielo, es su gran amor. Música Oh Dios, desde pequeño siempre yo le respeté, y aunque mi boca muchas veces le negara, mi alma sabía que era Usted mi Salvador. Música Oh Dios, no me condenes por lo que yo no comprendí, castígame si contra Usted deberde fui, Música Pero al final, estrecheme entre sus brazos. Música Aquí estoy en pie, frente a su altar, como todos los hombres deben estar. Música Dispuesto estoy a continuar aquello, que entre los dos se interrumpió. Música Ya no hacen falta más excusas, ni reproches, te pido, te pido que perdones mis errores, no, no diga nada, quiero amarle sin palabras, querido Dios. Música Aquí estoy en pie, frente a su altar, y como todos los hombres deben estar. Música Dispuesto estoy a continuar, dispuesto estoy a continuar aquello, que entre los dos se interrumpió. Música Ya no hacen falta más excusas, ni reproches, te pido, te pido que perdones mis errores, no, no diga nada, quiero amarle sin palabras, querido Dios. Música Querido Dios Querido Dios Música Querido Dios Música 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 Querido Dios Música